Últimas palabras Con estos consejos, dados en plena y afectuosa sinceridad, creo dejar a mis lectorcitas bien equipadas y listas para emprender la ruta maravillosa que les espera y en la cual les deseo a todas buena suerte y buena pesca. Estimados televidentes, acabamos de escuchar las últimas palabras del libro 14 lecciones de belleza de la escritora Gloria Stork, que es justamente el libro que tengo en mis manos. Se trata de una obra que se inscribe dentro de un género muy particular, que son los manuales de urbanidad, que, como sabemos, en Venezuela se empezaron a escribir desde mediados del siglo XIX. Gloria Stork, además de autora de este libro, es también firmante de un manual de buenos modales, que, de alguna manera, va a significar una obra paralela a esta que hoy estamos comentándoles. Concretamente, ¿qué podemos comentar sobre el contenido de este precioso libro? Va a estar dedicado y escrito, de la manera más simple posible, a las costumbres, tanto intelectuales como físicas, de las niñas caraqueñas, pienso, de mediados del siglo XX venezolano. Se trata de explicarles cómo deben vestirse, cómo deben comportarse cuando van a una fiesta, cómo deben hablar, el valor de la palabra, no solamente como asunto de corrección, sino, justamente, como vehículo de las mejores ideas, qué lecturas debe hacer una niña educada. Es un libro, en definitiva, que va a ir, muy poco a poco, mostrando una idea de la sociedad venezolana, de mediados del siglo XX, como decía, en donde la necesidad de organizar, junto al cuerpo social, es decir, a todo ese estamento de asuntos que las leyes y las constituciones van aportando, de regular, de manera sensata, amable, nunca impositiva, cómo deben comportarse las personas educadas. Justamente, en el planteamiento de que una persona educada debe tener un conjunto y mostrar un conjunto de actitudes para caer bien, para no ser desagradable frente a los otros. Y, quizá, el sentido notable de esta obra sea que Gloria Stolk, que, como sabemos, es una de las grandes escritoras venezolanas del siglo XX venezolano, una narradora muy notable, una ensayista y crítico literario de gran vuelo, bueno, destina esta obra a un asunto que considera crucial. Esto no es un libro de pasatiempo escrito por Gloria Stolk, sino al contrario, un libro que ella escribe desde el corazón, sale desde adentro, preocupada al ver que ya empieza a funcionar una suerte de malestar social, en donde la gente cada vez es menos educada, más grosera, menos dada a comportarse frente a los otros. Es decir, la idea de que los buenos modales no es un asunto solamente personal de alguien, sino que implica notablemente el respeto que tenemos hacia los otros. Hablar bien, vestirnos bien, comportarnos con educación, no son asuntos solamente que enaltecen a la persona, sino que, al contrario, le permiten llegarle a los otros, le permiten instalarse en un contexto social y cultural que, si todo funciona como se quiere, puede hacer que esta persona sea una triunfadora y no una fracasada socialmente hablando. Esta obra, como decía hace un instante, ha surgido quizá de la entraña más tierna de una escritora que era aguda y punzante al momento de mostrar situaciones sociales en su novelística, en su cuentística aguda. Y digo que sale del corazón por muchas razones, no solamente porque el estilo es amable y generoso, sino porque le ha pedido Gloria Stolk a su pequeña hija, Glorita, hoy una de las más distinguidas damas de nuestra sociedad, doña Gloria Stolk de Egi, que ilustre este libro. Entonces, vemos cómo la obra, además de estar cargada de hermosas fotografías para mostrar, no solamente en palabras, sino en imágenes, cómo deben ser los buenos modales, bueno, está también ilustrada con bellos dibujos que hizo Glorita, la hija de la gran escritora. Yo quisiera que en el siguiente segmento de este programa entráramos justamente en el detalle de por qué este libro es capital y de por qué hoy, cuando se está cumpliendo el centenario, el nacimiento de Gloria Stolk, lo sentimos uno de los más gratos homenajes a la memoria de una de las escritoras más nobles con la que ha contado nuestro país y nuestra literatura.